Hola. Vamos a ver en el nuevo Windows 11, modificar las opciones de cuando apagar la pantalla y de cuando poner en modo suspensión. Si antes era fácil, ahora todavía más. Vamos a pulsar sobre el logo de Windows con el botón derecho del ratón, y luego nos vamos ya con el izquierdo hasta configuración. Luego nos vamos a las opciones de sistema y luego a energía y batería. Lo siguiente es pantalla y suspensión. Primero podemos modificar tras cuánto tiempo de inactividad se apaga la pantalla con batería y más abajo con el equipo enchufado a la electricidad. En el tercer renglón, nos metemos ya en el tiempo que tarda el equipo en ponerse en modo suspensión con batería, y un poco más abajo es para elegir cuando el dispositivo se enchufe a la luz. Nada más, ojalá me haya ganado un like, espero que tengan un buen día amigos. Chao.